Buenas noches mi gente bella, continuamos entonces con el ciclo de canalizaciones para el trabajo, el dinero, la salud, para todos los signos y en esta oportunidad vamos con cáncer, sol, luna, ascendente, venus o marte para la salud. Voy a sacar tus cartas principales cáncer, así es que si este audio va con vos, like, suscríbete, si no simplemente soltalo, déjalo ir o tenés otra posibilidad de irte a las playlists, a la pestaña playlists para cáncer y escuchar el resto de las canalizaciones. Bien, tus cartas principales son las energías de Virgo, Aries, Tauro Libra, Géminis y Leo. Y ya solita se dirigió a darse vuelta, porque veo que estás callando muchas cosas, sí, se dio vuelta nueve espadas solito sin que ni siquiera pudiera barajar el mazo, me dice que estás muy cansado, que estás muy cansada, no tenés ganas ni de levantarte. Bueno, gente, esto va para todos y todas, estamos previos a un eclipse, estamos previos a dos eclipses, uno el 25 y el 26 de marzo, dependiendo de donde vivan, que es un eclipse parcial, no es un eclipse total, y el segundo, que es el 8 de abril, que es un eclipse total, mucho más fuerte que este parcial del 25. ¿Qué pasa? Por eso hice el comentario, por eso hice la encuesta, vayanse en la pestaña de comunidad, hice una encuesta para ver cómo se sentían. Y si se dan cuenta, no lo tengo acá, pero si se dan cuenta, si se van a la comunidad a darme a vivir en este momento, prácticamente era un 40%, por acá lo tengo. Alegre, 8%, triste, 23%, cansados, 23%, enérgicos, solamente un 3% y confusos, un 44%. Eso es lo que influye los eclipses, por eso son tan importantes. En este canal no van a encontrar simplemente información de tarot, van a encontrar mucha información, sobre todo de astrología. Hay una playlist exclusiva para eso, para hablarles de los aspectos astrológicos, entonces voy a ir de a poquito. Inclusive ya ayer grabé un audio como para introducirlos hacia esta previa de este eclipse parcial de luna llena en Libra. Entonces sí, cáncer, volviendo a vos, estás muy cansado, estás muy cansada, estás muy agobiado. Dice que no tenés ni ganas de comer. Hay mucha inflamación en el estómago. Hay problemas en la vesícula. Hay problemas en el estómago. Me lo vuelvo a repetir. Y fíjate que el estómago ancla todo lo que tiene que ver con las emociones. Si hubo un cansancio, un agotamiento. Me dice que es tiempo de sanar. Tal vez te viene bien un viaje. Estás teniendo muchos cambios a nivel laboral. Acá veo que hay una influencia femenina de una persona grande en tu familia. Bastante pesadita la influencia. Esta persona es una energía que está como un poco densa, pero esta persona la verdad que te adora, te ama un montón. Pero mira, es una persona muy posesiva, pero hay que enseñarle a que no pueda corralar a las personas, que no pueda encerrarlos y encerrarlas. Esta persona todavía se está conociendo a sí misma. Y te digo a sí misma porque es una femenina, ¿sí? Está... Yo te diría que podría estar cayendo como en la obsesión con vos. Cáncer, guarda con esto, ¿eh? Guarda cuando se nos obsesionan. O guarda con vos ser la persona que está obsesionada u obsesionado por alguien. Mucho cuidado con esto. Muchas ganas de hablar. Sí, me vuelve a repetir. Mucho cansancio, no sabes hacia dónde seguir. Tenés ganas de comunicarte, tenés ganas de comunicarte acá con un amor del pasado. Porque acá sentís de alguna manera que no has podido cerrar la historia. Que no has podido finiquitar esto. Sea para cerrar o sea, entonces vamos a hablar del amor, ¿sí? Yo voy a estar el fin de semana hablando del amor, voy a estar grabando. Me dice que querés ser libre de sentir, libre de vivir. Y no podés, te sentís súper atrapado, te sentís muy atrapado y muy atrapada. No sé por qué dije atrapado, puede ser que sea un hombre. En el tema de las emociones y también en el tema del dinero, te tienen acorralado. Quien te puede tener acorralado en el tema del dinero es una persona Leo. Y mira, acá tenés dos opciones, rechazar o aceptar. Entonces te dice que busques el equilibrio. Te dice que busques el equilibrio entre la mente y entre el corazón. Que vos tenés que tomar acá una decisión. ¿Qué vas a decir, cáncer? La verdad que el área, sabes que me empezó a doler como un poquito el estómago, pero la parte más como de arriba, bien arriba, muy pegadito al diafragma. Entonces, bueno gente, bajen el consumo de sal, es luna llena, mucho líquido, caminata, aire libre. Y ya lo dije, sí. Ejercicios de respiración, ejercicios de meditación. Se van a la playlist de Esotérica Astral en Spotify. Abajo en las descripciones tienen los enlaces. Y hay muchísimas canalizaciones que pueden hacer, perdón, meditaciones que pueden hacer, sí. Hay una que es bastante interesante y es un propósito de 21 días para soltar. Se llama corte de linaje con el pasado. Un beso grande, que estés muy bien y feliz fin de semana. Chau, chau. Chau, chau.